En el tema número 17 hablaremos de la formulación de objetivos estratégicos. Luego de la declaración de la misión y visión y del diagnóstico a la formulación de objetivos a largo plazo, hace falta definir cuáles serán las áreas clave para resultados, teniendo en cuenta cómo su institución lleva a cabo su planeamiento estratégico, cuáles son los pasos clave de su planeamiento estratégico, quiénes son los participantes clave, cómo se analiza los datos y la información, entre otros. Ahora corresponde redactar los objetivos estratégicos clave de su institución y el cronograma para alcanzarlos. El estratega deberá disponer de una mente analítica y creativa. En la formulación de objetivos deben responder tres preguntas. Pautas, qué lograr, cuándo alcanzarlo y cuánto se desea conseguir. Pautas para formular los objetivos estratégicos. El simple hecho de que el personal clave de la organización se reúna para trabajar en puntos de acuerdo junto con la sinergia a la que se someten aporta beneficios invaluables a la organización, tales como serían algunos tan sencillos que llevan a que el personal se conozca, que sepan cómo pueden apoyarse entre trabajadores de un área u otra, o bien que aparezcan nuevos líderes y grupos informales que se identifican más con su organización. El método que se podría adoptar para formular los objetivos se integraría por los siguientes pasos, disponer información referente a visión, misión, diagnóstico situacional, recursos, capacidades, principios, prioridades, obtener por consenso la formulación de los objetivos, redacción final de los objetivos, diseñar estrategias para su implementación, controlar y evaluar los resultados, realizar ajustes correspondientes. En resumen, los objetivos y las estrategias se conciben simultáneamente en la mente de la estratega, son simbióticos, no se puede pensar en un objetivo si no se sabe cómo alcanzarlo o si es o no factible de lograrse. Las estrategias se formulan para alcanzar los objetivos y consisten en aprovechar recursos, capacidades y competencias centrales de la organización. El diagnóstico realizado nos da las pautas para la elaboración de los objetivos.